¿O ese p... el huitlacoche? Amigos, les cuento que Karin León se voló la barda con un polémico antojito que ha causado tremendo revuelo. No crean que se le antojó un chocolatito o un pozolito. No, el intérprete de la boda del huitlacoche fue más allá y expresó su deseo de darse un p... Aquí te cuento todos los detalles. Oscar Armando Díaz de León Juez, mejor conocido como Karin León, andaba muy antojadizo en un concierto que dio en Hermosillo, Sonora hace unos días. Ahí el cantante se sinceró con su público y recalcó que los artistas no son ejemplo para nadie. ¿Y qué crees? Nadie se esperaba la tremenda frase que iba a decir momentos después y que se arma la polémica. Karin no se aguantó. Y así, sin más, frente al público, dijo que tenía ganas de echarse un... ¿Qué? Nosotros no somos ejemplo. Somos músicos y vivimos de lo que hacemos. Nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un... Lo que es, como buen hermosillense. Su comentario dejó en shock a parte del público, mientras otros le siguieron la corriente y le aplaudieron. ¿Para qué les voy a decir que no? Si sí, y al que no le guste es su problema, ni modo. Arriba la música mexicana, arriba la lo... Arriba la bo... Se me antoja echarme un... Es que soy artista. Y sí, como era de esperarse, el video se hizo viral y provocó que explotara la controversia en redes. Algunos internautas tomaron a broma los comentarios de Karim, mientras que otros se le fueron a la yugular y lo acusaron de promover el consumo de... Estuvo fuerte, Larguende. ¿Qué opinas? ¿Crees que Karim no se midió? ¿Qué opinas? Gracias.